Pero bueno, ya está, como digo, son accidentes que pasan arriba del ring. Nunca pensé que me iba a pasar, pero llegó el momento, después de 10 años que tengo el primer corte en mi rostro. Así explicó Linda Leca lo ocurrido el pasado sábado 28 de marzo, mientras defendía su título mundial. El golpe que le propinó la venezolana Carolina Álvarez sobre la ceja, le generó un corte muy profundo, que requirió de 7 puntos para ser curado. Pero para nuestra campeona, esto no fue un accidente, sino más bien un incidente, ya que consultada sobre si siente que el impacto fue intencional, esta fue su respuesta. Siento que sí, lo he visto el video varias veces y he comprobado que sí. Me cortó el trabajo, sinceramente, que venía haciendo de cuánto tiempo, y más que todo de demostrar al público que he mejorado, y lamentablemente no pude demostrar nada, fueron solo dos rounds, y esos poquitos rounds se vieron que yo era la campeona, que demostré que estaba en mi casa y que nadie venía a llevarse mi cinturón. La trujillana siente que esta defensa es un motivo más para que se agilice un tema, que le encantaría hacer concrete y se haga realidad. Espero, ¿no?, que pronto se me entrenen los laureles. Actualmente tengo cuatro cinturones, soy campeona sudamericana, latina de la UIBC, de la MB y campeona mundial de la asociación MB. Así que no sé cuántos cinturones más tengo que darle al Perú, ¿no? Linda contó que tendrá una para de por lo menos dos semanas, para luego reintegrarse a sus entrenamientos. Calcula además que en julio podría estar nuevamente defendiendo su título, en lo que desde ya esperamos sea una nueva jornada de gloria para el boxeo peruano. ¡Gracias!